¿Por cuál cámara estoy? Radio, 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 Blue Radio La situación es dantesca, lo que sucede ahora en el aeropuerto es de no creer La última información que tenemos, Jorge, compañero de Blue Radio Es que la idea era traer pilotos de otros países como Brasil, como bien lo dice la compañera Claudia Pero no se va a poder, ¿por qué? Porque para traerlos se necesitaba que los pilotos colombianos fueran por ellos, pero están en paro Por tanto, no es una solución viable Hasta ahora La situación es terrible Si usted pensaba viajar adentro de una maleta de incógnito para no pagar pasaje Y por el paro se quedó adentro del maletero Y nadie está ahí, usted tiene patatitos Y nadie abre la maleta Y está ahogando un poquito Busque, diga Juanjau, ¿qué aviones, qué tipo de aviones ven en este entrenamiento? Hay todo tipo de aviones, Jorge, han estado restacionados acá en el policía aéreo Vemos un Boeing Jumping No, es un Boeing No, es un Boeing No, es un Boeing Es un Boeing Es un hombre completo Ahí también aquí estoy viendo con mis binoculares y mi gorra para el sol para que no me queme la caldita Estoy viendo a esta hora un 737 Como pueden ver acá con mi selfie que me estoy tomando Un selfie con la mano en la cintura Estoy viendo también una... Esto es un avión fantasma ¿Ah, sí? Tiene que ser un avión fantasma La verdad no lo veo Pero tiene que estar ahí Y también veo un avión 737 ¿Qué? ¿Un qué? ¿Eso qué es? ¿Un qué? 737 ¿Qué? Hasta luego, señora Ahora volvemos Nuestro reportero es Juanca